Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Fueron pasando los días y te hice dueña mía Sin saber, sin saber Sin saber que no podías amarme Solo me puse a soñar sin saber Sin saber eran felices mis sueños Porque me hice tu dueño sin saber Sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Mientras yo te quería, tú le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber, sin saber Fueron pasando los días y te hice dueña mía Sin saber, sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Todo ocurrió sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te quería, tú le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Sin saber, sin saber Sin saber, ay, sin saber Todo fue un sueño, me hice tu dueño Todo ocurrió sin saber Sin saber, ay, sin saber Pero qué cosas tiene la vida Yo enamorado de ti, tú enamorada de él Sin saber, ay, sin saber Sin yo saber lo hice tan tuyo Y hoy estoy sin tu querer Sin saber, ay, sin saber Nada costaba soñar Tan solo te quise amar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? No importa, no importa Sin saber, ay sin saber Puse mis ojos en ti, fueron pasando los días y de ti me enamoré Sin saber, ay sin saber ¿Y ahora qué voy a hacer, nena? ¿Y ahora qué hago yo? Sin saber, ay sin saber He despertado de un sueño bonito que en pesadilla quedó Sin saber, ay sin saber